Música ¡Avolá por culo, cabrón! Para, para por ahí Para, para Ya no se les ve, tío Vaca, ¿qué macho eres? ¿Sabes lo que os digo, chavales? Que mientras pueda conducir un coche como este Todavía no ha nacido el poli que me eche mano Vámonos Mirad, ya tenemos coche Mis hermanos me lo van a dejar Vaca, necesito este coche Vale, pero ayúdenos a meter el genaro en casa Chavales, os estáis pabilando, ha sido un buen palo, ¿eh? Se hace lo que se puede Pues verás el nuestro Un saco de billetes, un saco